Ya están, los platos a la rubier, pechuguita para seguir marcando el abdomen, para mi mujer querida. Perfecto, ahí está. Vení mi amor, sentéte por favor. No, no tengo hambre, ¿viste que te dije que no tenía hambre? Te dije antes. Bueno. No, estás tensa, estás tensa por el secuestro, yo te veo. Yo sé que es difícil, más allá de que te hayan secuestrado un millón de veces, nadie se acostumbra a... Me está saliendo el teléfono, me dijo, ¿vas a buscar un vinito? Pero no tienda, no tienda, por favor. No, un vinito, por ahí de Chacabuco, ¿viste? Un vinito para tomar acá con las cosas. Pero no tienda, te quiero decir. ¿Vas? ¿Vas? Sí, ahora chapamos todo el día, ahora chapamos todo el día. ¿Hola? Y Marini 2, ¿pudiste entrar al sistema? No, todavía no puedo. ¿Y qué esperás? Necesito meterme en la computadora de la central de los únicos, ya mismo, por favor. Es que me pide una clave que no la sé. Esa es una excusa de fracasada, de mediocre. No, no es una excusa de fracasada, estoy haciendo todo lo mejor de mí. Vas a tener que poder más rápido. Tu experimento también falló. ¿Cómo que falló? Sí, no vas a durar lo que pensábamos. En cualquier momento volvés a tu forma química. Así que sacale ya mismo la clave a Rubíe y después, matalo. Sí, sí, ahora lo hago, ahora me apuro, sí, chao. Vinito, tinto. Este vamos a tomar uno solito porque, viste, te fijas las grasas. A mí me copa tomar vino, ¿eh? Sí, está bueno. Pero bueno, yo no quiero que te toques este cuerpo y que no te guste un buen besito. Sí, sí. Bueno, estás como, me estás como boxeando todo el tiempo. No, ya sé, pero me copa cuando me das besos con lengua. ¿No querés tomar vino? Podemos tomar dos y... Agarrá la computadora. ¿Qué computadora? Agarrá la computadora y métete en el sistema de los únicos. Es un chiste esto, mi amor. ¿Qué pasa? Agarrá la computadora porque te vuelo esa cabeza gigante que tenés. ¿Cómo me diste de esta manera? ¡A ti, quieta! ¡Ey, pará, pará, pará! Me la complico. Calmate, por favor, ¿por qué te la complico? Me estás topando todo en tu cabeza. No voy a bajar nada. ¿Bajen ustedes las armas o lo mato? Es mi mujer, es mi mujer. Está confundida. ¡Cállate la boca! Bajen las armas porque lo mato a la una. ¡Escuchen! ¡María! No, no, Diego, no es María. Diego, no es María. ¿No te das cuenta que no es María? Ya está, es una mermelada. Se convirtió en mermelada. Era un clon, no es María. Avizá. ¿Pero cómo avizá? Pero avísame de una que era un clon. Pero te estoy viniendo a casa. Aparte de la vida, de avisarte que no está acá. Está en la central. ¿Qué hace mal a las arrugas la angustia? ¿Dónde está María? Amigo, amigo, ya. No, estás bien, escúchame. ¿Dónde está María? Ya está en la central, está bien. Está comiendo una torta, está lo más bien. Te está esperando vos. ¿Ah, está comiendo una torta? Contale lo que pasó. Ah, entonces está bien. Ahí está, ve, todo lo que yo dije. Te voy a buscar. Dale. A ver. Tranquilo, ¿qué? Ah, de plástico. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasa? Chau, amigo, chau.